Los une el compromiso de hacer crecer las producciones de azúcar. Ellos son protagonistas de los tiempos actuales. En la UEB Central Uruguay del municipio de Jatibonico fue abanderada la Brigada Jóvenes por la Vida para el apoyo de la recuperación cañera. En esta etapa de donde se concluyó la norma técnica 52, nuestros jóvenes comenzarán la etapa de reparación en el central. También se suman a brigadas de jóvenes por la vida vinculadas a la recuperación cañera para también aportar desde la UPC, la CPA, que está un tanto más atrasada en el tema de la siembra o del cuidado también de nuestra caña para poder aportar también a partir de esa cultura nuestros jóvenes y así poder intencionar también su aporte, porque el aporte de los jóvenes cuenta a ver la economía del país. Los jóvenes azucareros se comprometieron con la tarea de lograr en la avenidera Zafra una mayor productividad. Son técnicos en mecanización agrícola, obreros, ingenieros, todos desde su posición aportarán en la necesaria recuperación cañera del país. Durante el acto de abanderamiento donde estuvieron presentes directivos del partido, la Unión de Jóvenes Comunistas y la dirección de la UEB Central Uruguay se entregaron carnet de la juventud a jóvenes con una trayectoria destacada. El Buró Nacional de la UJC, a propuesta de la provincia, reconoció a cinco jóvenes por su importante labor en el cumplimiento de la reciente Zafra azucarera. Desde Santispíritus, Marcos Cejas Becker, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.